Rafa Rodríguez, desde Ibiza, bueno, socio, nuevo socio no, porque ya hace un tiempo hablamos, después te has metido en cada lío, macho, porque haces coches, boogies, haces deporte, qué más haces, porque estoy un poco todo despistado. Deportivamente hablando, regularidad, sport, subidas de montaña con clásicos, trial de moto, trial desde la duración, como el que tenemos nosotros que se interna los dos días internacionales de trial, y luego, pues, entre muchas facetas que hago, muchos trabajos que hago, pues, estoy dentro de la organización de pruebas de atletismo de montaña, entonces, voy en moto, marcando el recorrido, abro carrera delante de los corredores, cierro carrera, y organizo un poco la seguridad de los participantes. Carreras de montaña, lo mismo, de montaña, pues, marcamos el recorrido en moto, abrimos, cerramos, y eso, y luego, bueno, pues, tengo rutas.org, que es una empresa que, de nueva creación, gracias a la pandemia, hemos tenido tiempo de pensar, y, bueno, organizamos rutas en moto por Ibiza y Formentera. ¿Se puede montar en moto? ¿O son por carretera, eh? Sí, oye, nosotros, en principio, carretera. Los rolas lo dejamos a profesionales. No, porque es curioso que en una isla, en las islas siempre tenéis limitaciones para los traslados, tenéis un montón de problemas siempre con los traslados, los costos han añadido, ahora, últimamente, Tony Big Road ha acabado en su segundo Dakar, tenemos otros también, en Mauricio, hay buena gente del Club, también en las islas, que muchas veces, pues, de conoceros, porque también tenéis una barrera física entre Formentera, Ibiza y otras islas, ¿no? Pero, pero, a la ficción tenéis mucha mancha. Bueno, es decir que en Ibiza no tenemos ningún circuito, cero circuitos, y sin tener circuitos, tenemos campeones de España de Drift, campeones de España de Motocross, campeones de España de Patcross, campeones de Europa de motos de agua, campeones del mundo de motos de agua, campeones de la 24 horas de Monmelo, tenemos, sin tener circuito. Si tuviéramos un circuito donde pudiéramos practicar nuestro deporte, hay que decir que somos los únicos deportistas que no tienen sus instalaciones para practicar nuestro deporte, pues, no sé dónde llegaríamos. ¿Quién te ha traído aquí, bro? Pues me ha traído aquí la moto, una de mis pasiones, desde pequeñito. Me ha traído aquí, bueno, pues ya nos conocíamos de haber corrido campeonato de España, de que nos cancelaran un campeonato de España, irnos con el mismo roadbook a hacer una hora antes de la salida. Bueno, había corrido categorías más de 540 centímetros cúbicos, tripping, digitales, y dije, no, lo auténtico que es. A mí lo que me gusta que es la navegación en roadbook. ¿Cuál es mi ilusión? ¿Correr un rally grande? Bueno, pues habrá que empezar por una base, que mejor que vosotros, que ya os conocía, y aparte, pues, hablar muy bien de vosotros, y hablando contigo, mira, que estoy cansado de motos grandes y de trippies, ¿qué tengo que hacer para correr como un Dakar o una carrera grande? Y aquí estoy. Me dijiste que veníamos a la masía, ¿qué más quiero? Me encanta te ver. Tú ya has estado aquí además. Ellos me han impartido cursos de 4x4, hemos ido a venir a ver disqueros con los 4x4, bueno, me gusta mucho la masía, y entonces, pues, qué mejor ocasión que esta. Pues bienvenido a tu aventura a través, Rafa, ya nos conocíamos hace tiempo, y el límite lo pones tú. Y el límite lo pones tú. Bueno, lo muy agradecido, de que un gran aficionado también de lo a formar, pues venga aquí, y nos el límite, ya sabes, nosotros os damos las herramientas, y tú pones el límite, ¿sabes? Sí, 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 lo tengo en el bolsillo y la mente, y la familia preparada. Pues muchas gracias, de verdad, este fin de semana, y bueno, mañana tengo más, ¿vale? Gracias, saludo.